Timothy recién hablaba de cosas maravillosas en el mundo donde hay cooperación, hay una relación especial entre las partes. Y les quiero mostrar algunas cosas que podemos ver en los organismos que solemos decir o recientemente estamos diciendo son un ejemplo fantástico de diseño inteligente. Así que vamos a ver algunas cosas en organismos que ya no existen más y también en organismos que existen hoy. Ahora, cuando hablamos de estas cosas como ustedes vieron en la presentación anterior, se presentan dos puntos de vista que están en conflicto. Y muchos de nosotros decidimos volcarnos por un lado, ¿no es cierto? Y yo me gusta empezar siempre con lo que muestra nuestra postura de cristianos bíblicos, podríamos decir. Dos versículos de la Biblia, acuérdate de tu Creador. ¿Se acuerdan? En los días de tu juventud, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como dice el salmista, darle gracias por las maravillas que ha hecho, tanto en muchos organismos como en nosotros mismos. Así que vamos a ver algunas de estas cositas, perdón. Y vamos a empezar con una cita de Elena White, muy interesante porque dice, para nosotros que pensamos que Jesús es el Creador y que es la verdad y la vida, no ponemos a prueba la Biblia por las ideas que los hombres de ciencia tengan, sino que somete más bien, o sometemos más bien, estas ideas a la prueba de la autoridad infalible. Sabemos que en la ciencia verdadera no puede haber nada contrario a la enseñanza de la palabra, puesto que ambas proceden del mismo autor, la verdadera comprensión de ambas demostrará que hay armonía entre ellas. Y eso es si miramos las cosas bien. Todo lo que en la llamada enseñanza científica contradiga el testimonio de la palabra de Dios, no es más que suposición humana. Y esto es algo muy interesante porque acá estamos hablando de la suposición. ¿Qué es la suposición? Es hablar sin tener datos básicos y científicos, podríamos decir. Hablar sin fundamento, sin tener lo básico que se necesita para poder decir algo. Y bueno, yo quiero mostrarles algunas cosas que justamente nos dan la base para poder argumentar que hay un diseñador. Fíjense, y vamos a empezar con Darwin, que es el que se ingenió con estas ideas que Timothy estaba mostrándoles sobre cómo se originaron los seres vivos. Pero, acá habla Richard Dawkins, algunos de ustedes habrán escuchado de él, últimamente se ha convertido como el evangelista del ateísmo. Y hablando de Darwin, dice que la teoría darwinista de la evolución a través de la selección natural es satisfactoria, porque nos muestra una manera en que la simplicidad puede convertirse en complejidad. Como átomos desordenados, pueden agruparse por sí mismos cada vez en patrones más complejos hasta que terminaron fabricando gente. Darwin provee una solución, la única posible que se ha sugerido hasta ahora al grave problema de nuestra existencia. Ahora, hay que cuidarse mucho con lo que la gente dice. Porque Darwin nunca habló de átomos que se fueron juntando cada vez en forma más compleja hasta que terminaron fabricando gente. Él empezó, y su teoría empieza, con un organismo que ya estaba vivo. Y tampoco es que esa sea la única explicación que hay. Me parece que estamos todos de acuerdo que hay otras explicaciones, especialmente la que viene de la Biblia, para el origen de la vida y de la complejidad que podemos ver en nosotros mismos. ¿No es cierto? Pero ya que Richard Dawkins hablaba de Darwin y de lo importante que es lo que Darwin hizo, veamos lo que dijo Darwin. Fíjense que en el origen de las especies, él dijo que muchos grandes grupos de hechos son solo comprensibles bajo el principio de que las especies han evolucionado mediante pasos muy pequeños. Así que las cosas fueron cambiando lentamente, gradualmente, mediante pasos muy pequeños. Si se pudiera demostrar que algún órgano complejo existe, que no hubiese podido formarse a través de numerosas y pequeñas modificaciones, mi teoría se derrumbaría en forma completa. Ah, no sé si habían escuchado eso antes, pero es interesante que él haya admitido que a lo mejor puede haber algo que derrumbe su teoría en forma completa. ¿Y qué órgano podría ser? Bueno, él habló del ojo humano y decía, libremente confieso que suponer que el ojo humano, con todos sus inimitables mecanismos para el ajuste del foco a diferentes distancias, para emitir diferentes cantidades de luz, para corrección de la aberración cromática y esférica, pudo haberse formado por selección natural, parece ser totalmente absurdo. ¿Y lo será? Bueno, fíjense qué interesante. Él pensó, bueno, capaz que lo que pasó fue lo siguiente. Primero apareció una membrana, la primera rayita a la izquierda es una membrana que tiene muchas células y por ahí, por alguna razón, que no sabemos, algunas de esas células empezaron a tener capacidad de admitir luz y de reaccionar frente a la luz. Después, por alguna razón, que no sabemos qué fue, se metió para adentro haciendo una cavidad y esa partecita rosada que se ve ahí es la que tiene las células fotosensibles. Después, por alguna razón, se llenó de un líquido. Después le apareció un lente de algún material que tapó, digamos así, la cavidad. Y entonces, después, le aparecieron músculos y el lente pudo haber sido flexible y moverse para enfocar la luz en el fondo del ojo. Ahora, ¿a ustedes les parece que esos son pasos suficientemente pequeños? En realidad no son tan pequeños. Son bastante gigantes, ¿no es cierto? Y resulta que ahora que sabemos, en realidad, cómo funciona el ojo, se pone mucho más difícil todavía. Porque no es sólo el ojo el que ve. ¿Qué es lo que ve? El cerebro, exactamente. Y ahora sabemos que hay más de 30 centros de la visión en el cerebro. Incluso dicen que hay uno para la suegra. Y ustedes saben, porque continuamente, los que están casados, todos se imaginan o ven la imagen de la suegra en la mente y ya se vienen toda esta otra cantidad de pensamientos, ideas, experiencias que han tenido, sentimientos incluso. Y bueno, ¿de dónde sale toda esa complejidad? Entonces, si la visión realmente ocurre en el cerebro, el cerebro tiene que haber evolucionado junto con el ojo para poder ver. Así que no es tan simple como se le imaginó a Darwin. Y la membrana que está en el fondo de nuestros ojos, que llamamos como retina, funciona de una forma muy espectacular. Y ustedes ahí ven esa reflechita amarilla que entra, que es la luz, y empieza, y la luz llega a la primera neurona y se transforma en un impulso nervioso. Y la imagen, ¿dónde está? Si es un impulso nervioso. Muchos, miles, millones de impulsos nerviosos. Se procesan en la retina, en el fondo, donde están esas células verde, azul y rojas, y están las otras grises, los conos y los bastones, que producen cierta reacción química y mandan otra señal, que es la otra flechita que se va para afuera, una media verdecita, y se va para el cerebro. Y allá en el cerebro es donde vemos. Todas estas ondas, podríamos decir así, impulsos nerviosos, se convierten en imágenes que vemos y que podemos conectar con otro centro del cerebro para recordar, para experimentar una cantidad de cosas. algo realmente extraordinario. Así que así de complejo es el ojo humano. Ahora, no vamos a hablar del ojo humano, vamos a hablar de otro ojo, de otro organismo, que es un organismo que ya no vive más. Y se llama trilobite. Estos trilobites son artrópodos que existieron en grandes cantidades en una época y que ahora ya no viven más. Están extinguidos. Y se encuentran enterrados en la corteza terrestre en el paleozoico. Y aparecen cuando primero aparecen los organismos fósiles en la columna geológica. Por ejemplo, este es uno y ustedes ven que tiene una cabeza a la izquierda con un cuerpo en el medio y una cola al final. En la cabeza tiene ojos. Y resulta que esos ojos, ahí lo tienen, es como un bicho bolita. ¿Vieron? Esos bichitos que se enrollan y tienen muchas patitas y muchos segmentos del cuerpo. Así que son muy parecidos a los artrópodos que viven hoy. Entonces uno puede decir, si los artrópodos que viven hoy son organismos complejos, estos también eran bien complejos. Y parece ser razonable que eran tan complejos como los que viven hoy. Y el asunto es que debajo de donde se encuentran fósiles, la primera vez que se encuentran en la columna geológica, ya no hay nada parecido a un trilobite. Y uno no puede decir de dónde salió. La primera vez que aparecen, ya parecen así, tan complejos como los que se ven. Bueno, así que ahí están los ojos de los trilobites. Fíjense que es un ojo compuesto, como el de las moscas, como el de las langostas, etc. Y ahí tienen uno moderno y están muchos ojitos o celos, que se llaman, que permiten la visión de estos organismos que vivían en el fondo del mar. ¿Y cómo son los ojitos estos? Bueno, son ojitos de varios tipos diferentes. Ahí tienen unos diferentes trilobites y algunos son de este tipo y del otro y del otro. Tienen nombres especiales. Pero ustedes ven ahí en el centro dos ojos grandes en la cabeza, con ojos apuntando para adelante, otros para el costado, otros para atrás. Algunos tenían cientos, otros tenían decenas. Y ahí están, ahora los van a ver de vuelta. Ahí arriba está uno. Este tiene el nombre científico, incluye la palabra rana. Porque parece una ranita, ¿no?, de frente. Y ahí está enrolladito. Y entonces ahí están los ojitos. Fíjense cómo son. Algunos son cientos, a lo mejor miles. Lo importante acá, que quiero mostrar, es lo que se ve en color celeste. Se ha descubierto que arriba de cada uno de los ojitos individuales, estos bichitos tenían un lente, que son esos dibujados y pintados de azul, que tenían una forma esférica o curva de un lado y del otro. Y lo interesante es que este lente era de mineral, como son los lentes que nosotros tenemos hoy. Estos que son de vidrio, ¿no?, para corregir algún problema que tenemos. Bueno, los bichitos estos, en cada ojo tenían un lentecito que doblaba los rayos de luz para que se enfoquen en el fondo del ojo. Y tenían una curvatura de un lado y una curvatura del otro. Y ahora los vamos a ver con un poquito más de detalle. Y ahí están, fíjense, los ojitos, ahí van otra vez, y ahí esos rojitos, bueno, ahí a la derecha abajo se ven donde estaban los lentes de mineral que era calcita, un carbonato de calcio, como el que se suele pegar a los caños de agua y a las ollas cuando calentamos agua. Bueno, ese cuando los átomos están arreglados de una manera correcta es un mineral transparente. Entonces, el lente era como esos que se ven ahí en color azul y ahí están otra vez. Unos tenían una curvatura más elipsoidal y otros más circular y de la parte izquierda donde llega la luz tienen una forma y de la parte derecha donde sale la luz tienen otra, pero eso ayuda a doblar los rayos de luz para que se enfoquen en la célula nerviosa fotosensible del fondo del ojo. Bueno, ¿cuán complejos serán esos lentes? ¿Cuán complejos son los lentes que tienen puestos algunos de ustedes? ¿Quién se los hizo? Un especialista en ojos y uno que es experto en óptica y con computadoras y con mecanismos muy sofisticados logran determinar cuánta curva tiene que tener el ojo para enfocar y corregir el problema que tenemos? ¿No es cierto? Ahora, estos bichitos ya tenían esa curva especial de los dos lados del lente ya supuestamente hace 500 millones de años cuando empezaron a evolucionar los primeros organismos un poquito más complejos que los unicelulares y otros bichitos simples que están más abajo. Así que fíjense que interesante ¿cómo pudo haber surgido algo así al azar o en forma automática por primera vez? Más interesante todavía es que ustedes ven ahí a la izquierda que dice Descartes y más abajo Huygens en el siglo XVII estudiando la óptica estos son los precursores de la ciencia física de la óptica y ellos determinaron que es para poder doblar los rayos de luz para que enfoquen en un plano particular los lentes tenían que tener un lado con una curva y otro lado con otra curva y eso lo descubrieron estos famosos padres de la ciencia así que ¿cuán simple es esto de la curva de los lentes? Encima a la derecha en las dos figuras del centro ustedes ven esa parte blanca que también se cree que algunos bichitos de estos tenían que era otro complemento al lente de vidrio que no se sabe bien si también era de un mineral o un material orgánico y entonces fíjense que bárbaro piensan que esas curvitas que se ven en la figura de arriba que parece una punta que sobresale y la de abajo era para es única en los animales y piensen que tiene que ver con la visión bifocal y el de abajo es un poquito diferente pero también enfoca los rayos perfectamente y ahí tienen esa parte blanca que piensan que era para corregir la aberración esférica y cromática ya algo tan sofisticado que hoy requiere de especialistas ya lo tenían estos bichitos cuando recién empezaban a surgir los primeros animales en la supuesta evolución de las especies yo creo que el problema es cómo se puede explicar que una información tan específica y exacta puede haberse dado para que los lentes tengan esta forma y lo interesante es que Darwin decía que por paso pequeño iba evolucionando todo entonces este lente de donde salió no se ve en ningún lado otros lentes fallados podríamos decir donde la evolución no funcionó hasta que se dio con la curvatura correcta que hace que el ojo funcione pero no hay la primera vez que aparecen estos lentes en estos bichitos ya son así de complejos eso es lo que nosotros llamamos complejidad especificada y como quien lo especifica no puede surgir por si sola ese es el problema necesita alguna inteligencia que sea capaz de especificar esos detalles complejos esa información compleja y nosotros por eso decimos que estas son evidencias muy muy lindas de diseño inteligente tuvo que haber un diseñador una inteligencia que especifique estos datos para que estas estructuras puedan tener la forma que tienen y funcionen correctamente bueno este es un famoso experto en trilobites y fíjense lo que dice uno de los más expertos en trilobites la realización de que los trilobites desarrollaron y usaron tales artefactos como los lentes de los ojos medio billón de años atrás hace que el shock sea mucho mayor y un descubrimiento final se acuerdan la partecita esa celeste y la blanca que la interfase refractaria entre los dos elementos de lente en el ojo del trilobite fuera diseñado de acuerdo con las construcciones ópticas que resolvieron Descartes y Huygens a mediados del siglo XVII raya en pura ciencia ficción o sea no se puede creer que algo así haya surgido así que ¿de dónde salió? bueno ¿qué significan estos datos? bueno fíjense lo que dice Philip Johnson este es uno de los líderes del movimiento del diseño inteligente dice cuando se examinan objetivamente los fósiles proveen mucho más desánimo que apoyo al darwinismo pero la examinación objetiva raramente ha sido el objeto de la paleontología darwinista el abordaje darwinista consistentemente ha sido el de encontrar alguna evidencia fósil en apoyo afirmar que es una prueba de la evolución y luego ignorar todas las dificultades así que ¿qué quiere decir esto? cuán confiable es esa información o sea esa teoría que no está basada en los datos los datos no están diciendo otra cosa entonces cuán confiable puede ser eso ¿no será que esto es meramente su posición humana? o sea la teoría de que todo evolucionó bueno les quiero mostrar algunas otras cosas este la idea después que surgió el darwinismo y se hizo tan tan popular en 1900 hacia 1960 y los 70 ya había una idea de que el darwinismo y esa explicación podría dar cuenta de todo o sea este había un optimismo en que podrían explicar los científicos podrían llegar a explicar todo a través de explicaciones puramente naturales pero ¿qué pasó? para los 80 resulta que hay algo muy fascinante y es lo que dice el Washington Post muchos científicos que no hace mucho estaban convencidos que el universo se originó y pobló por accidente están teniendo dudas y admiten la posibilidad de que una fuerza creativa inteligente haya sido responsable fíjense que extraordinario o sea muchos científicos creían que ellos iban a poder llegar a explicar todo a través de estas teorías naturalistas pero no algunos han cambiado de idea y cada vez parece que hay más eso nosotros ya lo sabíamos porque en Romanos 1 19 al 21 hay una declaración muy linda dice porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó porque los atributos invisibles de Dios su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas de modo que no tienen excusa o sea no se puede decir yo no encuentro evidencias de lo que Dios hizo porque Dios lo ha manifestado y donde está en la creación y desde la creación hasta hoy se pueden ver ahí en la naturaleza y bueno y que cosas bueno cosas complejas como la que veníamos hablando del ojo ¿no? donde hay información el asunto es que nunca se ha visto que la naturaleza por sí misma origine información compleja ni tampoco estructuras como máquinas resulta y este es el movimiento del diseño inteligente dirigido por William Dembsky y él dice que ese diseño inteligente es el estudio de patrones que bueno patrones en la naturaleza que no se pueden atribuir al azar sino que son exclusivamente resultado de inteligencia o eso es lo que pensamos así que cualquier cosa que no se pueda atribuir al azar tiene que haber aparecido por inteligencia y eso es una de lo que llamamos complejidad especificada o sea algo que tiene algo muy complejo que tiene características donde hay información muy muy específica muy que se cree que es resultado de la inteligencia y entonces la idea fue desarrollada más por otro investigador Michael Vigy que dijo que hay algunas estructuras en los seres vivos él es el que escribió ese libro ustedes a lo mejor lo escucharon nombrar o lo leyeron la caja negra de Darwin ese libro ahí sostiene la idea de que Darwin en sus días no tenía maneras de mirar adentro de la célula y ver la complejidad de la célula así que lo llamó la caja negra porque adentro de la caja negra no se podía ver lo que había y él decía cuando miramos las cosas que se ven adentro de la célula encontramos estructuras que tienen lo que se llamó él llamó complejidad irreductible ¿vieron esas trampas para ratones? que tienen una tablita y unos alambres con un resorte y ustedes ponen el queso cuando mueve el queso salta la travita y cae el alambre y atrapa el ratón bueno tiene 5 o 6 partes si le sacamos una de las partes ya no funcionaría entonces tiene que aparecer la primera vez armado como es eso es complejidad irreductible la evolución dice que todo fue evolucionando de más simple a más complejo así que forzosamente tiene que haber habido algo más simple pero no vemos que en la naturaleza hay estructuras que aparecen tan complejas y no se ve nada de lo cual pudieron haber evolucionado que fuera más simple así que ahí está Michael Vigie y ahí está su libro La Caja Negra fíjense que interesante Bruce Alberts dice hemos subestimado las células y él es un famoso biólogo presidente de una sociedad científica importante en el mundo y él nos hace ver que adentro de la célula hay todas estas maquinarias vieron que ahora los vehículos y muchas otras cosas artefactos son hechos con computadoras y robots que van agarrando partecitas y las van poniendo una con una bueno él dice ahora sabemos que así son las células tienen unos sistemas de unas cadenas de ensamblaje y de fabricación realmente espectacular y eso cómo se desarrolló bueno les quiero mostrar algunas de estas máquinas proteicas algunas son bastante simples y son tubitos que se forman de esa manera que ustedes ven se crecen y se cortan se destruyen se desarman en forma muy rápida y en base a cómo son bastante automática ¿no? y simple pero hay otras estructuras un poquito más complejas y fíjense ahí viene otra maquinita que se llama gelsonina que corta un filamento y evita que la parte de arriba que quedó se divida en pedacitos y se recicle como la parte de abajo así que una una especie de Pac-Man ¿no? que corta filamentos que son filamentos que están en el citoesqueleto de la célula forman una red compleja adentro de la célula bueno pero los más famosos son los cilios y los flagelos estos son los digamos la el argumento básico de los defensores del movimiento del diseño inteligente este ¿qué son? son esos pelitos que se ven esos filamentos finitos que se ven como una colita o que recubren el cuerpo como ese paramecio que es un unicelular que vive en las charcas de agua estancada ¿no? entonces ahí van a ver otra esta es una célula reproductora masculina que tiene una colita como un láctigo y lo va moviendo así y entonces el espermatozoide sabe cómo moverse para llegar hasta el óvulo y fecundar el óvulo así que pero ¿y cómo son esos esos pelitos esos filamentos? ahí tienen dos paramecios y ahí están parece que no saben dónde quieren ir pero mueven esos ahí viene uno que sí sabe y tienen todos esos pelitos que se van moviendo ¿y cómo se mueven? bueno en realidad son maquinitas maquinitas hechas de muchas proteínas y ahí tienen uno que tiene cuatro flagelos que lo va moviendo en forma rotatoria y eso le permite ir donde quiere ir ahora fíjense qué interesante recién cuando se inventó el micrófono electrónico en los años 50's 1950's es cuando se pudo empezar a ver el interior de estos pelitos y ahí ustedes ven uno gris ahí que tienen unas cositas negras en el medio con colorantes se ven esas rayitas negras que ahora se ven en color violeta y la base es donde está anclado a la membrana celular y si los cortamos a través es la figurita que se ve arriba a la izquierda que tiene esos tubitos en pares nueve pares por afuera y un par en el centro y esa es la estructura de estos filamentos y entonces ahora ¿para qué son esos pares de tubitos? bueno ahí a la derecha se ve un corte y se ven los pares de tubitos que están unidos entre sí por brazos así que hay brazos que unen los pares de tubitos de la periferia y otros como rayos de una rueda que unen se unen con los dos del centro y gracias al movimiento de unas maquinitas proteicas que están hechas de proteínas se acortan y se alargan los brazos conectores y eso tira a los filamentos para que se doblen de un lado para el otro y la acción conjunta y coordinada de todos esos tubitos hace de que el pelito se doble para un lado y se doble para el otro y entonces produzca el movimiento que después junto con los demás hace que el organismo pueda moverse realmente espectacular estos están hechos de muchas proteínas diferentes acuérdense de eso ahora les quiero mostrar uno de una bacteria y fíjense ahí está la estructura del flagelo y la foto que se ve arriba a la derecha ustedes ya pensarían pero esto es parte de una máquina parece tuercas y tornillos rulemanes ejes y efectivamente es parte de una máquina y la máquina es una máquina rotatoria y ahí en la figura de abajo colorida ahí se ven todas las partecitas abajo está el motorcito y lo interesante del motorcito es que rota en sentido de reloj o en contrarreloj y rota a más o menos con el flagelo pegado rota como a mil dos mil revoluciones por minuto para un lado para en un cuarto de vuelta y después empieza a girar en sentido contrario así que tiene un botón interruptor que lo arranca y lo hace parar y lo hace ir en sentido contrario tiene un eje de transmisión porque la parte de abajo rota y está unida con un eje que sigue y da vuelta al flagelo y ustedes ven esa parte azul como un codo exactamente es un gancho que une el motor el eje del motor con la parte amarilla que se ve allá arriba que es el resto del flagelo y cuando rota el motor rota el flagelo y eso le da una propulsión al bichito para poder moverse donde quiere ir ¿no? lo van a entender mejor ahora esta es una animación hecha por el instituto herato de japonés de nanomáquinas porque claro esta es una máquina rotativa funciona ven esos puntitos blancos que vienen bajando son átomos de hidrógeno pasan por unos tubos unos canales y entonces al unirse con la parte inferior eso le da la fuerza para rotar la parte inferior esa parte naranja en la base y entonces el movimiento rotatorio se transmite ven que la parte verde-gris que está más arriba está fija y por adentro el eje rota así que hay como un rulemán que permite todo ese movimiento y bueno todo eso se transmite a la parte de arriba y fíjense que interesante que eso es de un tamaño de espesor de 30 40 nanómetros que son millonésimas de milímetro y para eso se necesitan como 50 proteínas diferentes 20 forman la estructura y otras 30 son las enzimas que ayudan a ensamblar todo y manejan todo el funcionamiento así que mil átomos de hidrógeno por vuelta 50 proteínas para fabricarlo energía química para fabricar la estructura y bueno los físicos que han estudiado esto calculan que el aprovechamiento de la energía es casi 100% 99 puntos y algo así que quien no quisiera fabricar una maquinita tan eficiente como esa imagínense el ahorro que sería en el costo del combustible ¿no? así que están todos muy interesados en ver cómo aprovechar esto que se ve en estas estructuras de estos bichitos y de estas células ¿no? algo extraordinario bueno les voy a mostrar una animación ahora y ahí está y ahí está otra vez el armado del flagelo y ahora lo van a ver la máquina más eficiente del universo dicen y fíjense que ahí está se arman en ese orden y el interior es hueco así que ustedes ven ahí que esas partes van a proporcionar un huequito por donde después suben todas las otras proteínas para ir fabricando todas las partes este ahora se fabrica el codo o el gancho universal la unión universal que es eso que se ve ahí que dirige el flagelo en una dirección y fíjense como rota y siempre mirando para el mismo lado algo fantástico y bueno y después surge por el interior vienen las moléculas individuales de proteína que en este caso es tubulina de dos tipos y entonces tiene esa estrellita que se ve ahí ayuda a clasificar y repartir todos los átomos las proteínas en el orden correcto para que de esa manera se fabrique el tubo que en este caso ahora es el flagelo mismo ¿no? y entonces ¿cómo se realiza todo eso? ¿es simple o es complejo? 50 proteínas ¿quién especificó? ¿dónde está la información para la fabricación de todas esas proteínas? en el ADN ¿sí? y entonces ¿cuán complejo es? es muy muy complejo así que gracias a esa información se fabricaron cada una de esas estructuras que ahora funcionan armoniosamente para que la bacteria pueda navegar y nadar bueno les muestro esta peliculita que donde dicen los expertos de Japón que están estudiando estas estructuras tan pequeñitas que hasta hay una regla una proteína en forma de regla para medir el largo del gancho e informar no sé dónde pero informar de que ya el gancho tiene el largo correcto y que hay que empezar a fabricar el resto del flagelo y entonces fíjense cómo va y entonces ahí está ven las proteínas individuales vienen por adentro donde viene el eje de transmisión pero fíjense que las las proteínas van a subir por el centro y ahí está esa azul que va subiendo dos millonésimas de milímetros de espesor y llega hasta ahí arriba y la azul que ustedes ven es la regla que mide el largo del gancho y entonces cuando se ve que ya el gancho alcanzó ese largo se empieza a fabricar el resto que es el resto del flagelo con una proteína un poquito levemente diferente así que cómo se logra todo eso cuán simple es la información que hay ahí ¿no? bueno y entonces acá tienen otra peliculita que muestra cómo se agarran las proteínas individuales del medio donde está esta estructura y cómo después se va metiendo hacia el tubito y eventualmente llegan a a la porción del flagelo ahí están como en un dock donde donde llegan los camiones o los barcos y entonces de ahí la carga se transmite hacia el interior y ahí está el portón de exportación y ahí por ahí va siguiendo el transporte de esas estructuras y eventualmente llegan a la punta donde se terminan acomodando porque se tienen que desenrollar las proteínas que tienen hecha de muchos aminoácidos se desenrolla viajan por el centro llegan allá se enrollan de vuelta y entonces así se acomodan en el lugar correcto así que una complejidad irreductible impresionante porque este motorcito cuando aparece ya aparece así de complejo no hay nada más simple de lo cual se pudiera ver evolucionado así que fíjense que extraordinario esta es otra bacteria la llaman el Ferrari de los motores bacterianos porque permite que la bacteria nade a una velocidad de 100 largos de cuerpo por segundo y tienen así que ¿quién puede hacer qué organismo vivo puede hacer eso? correr a una velocidad de 100 largos de cuerpo por segundo ¿no? así que algo realmente espectacular y este es el motorcito ahora ustedes lo ven ahí son son unos unos microtúbulos más gruesitos como los amarillos y entre medio todos esos verdecitos que son unas fibrillas muy muy finitas que permiten el ahorro de energía y que y que eso pueda moverse más rápido para hacer mover al conjunto de flagelos podríamos decir que están envueltos en una vaina especial y eso le permite un movimiento tremendo bueno además hay una cantidad de otras cosas interesantes y fíjense que interesante todos nosotros en nuestro cuerpo tenemos un organelo que es este de la derecha el de la izquierda es verde así en qué tipo de organismo estará en las plantas son los cloroplastos que fabrican los almidones y los azúcares en las plantas y después abajo están las mitocondrias que son los que permiten que nosotros fabriquemos energía para el trabajo muscular para todo el trabajo del cuerpo que necesita que necesita energía y estas maquinitas ahora son una sola célula perdón una sola proteína y esta proteína también es un motorcito y voy a acelerar un poquito para terminar ahí están las cloroplastos en la en la fotosíntesis en la respiración todo todo lo complejo de la respiración celular es solamente para que un montón de hidrógenos se pongan de un lado de la membrana y pasen por estas maquinitas para fabricar ATP que es esta proteína especial una enzima que se llama ATP sintetasa que también es un motorcito rotativo pero en una sola proteína no 50 como en el flagelo de la bacteria y entonces ahí están y fíjense que ahí van a ver ahí vienen esas esas cositas que se van moviendo son átomos de hidrógeno pasan por un canal como en el otro motor también hacen mover la parte de abajo pero la parte de arriba no se mueve sino que este se abre ¿ven? tiene un eje con un bulto que hace que se muevan se separen y se unen y entonces así se unen las dos partes del ATP que son ADP y P y eso forma ATP que eventualmente es la energía que nosotros usamos en la célula ahora perdón y entonces les quiero mostrar esto y ya vamos a ir terminando este ahora sí ahí va fíjense que ahí está la maravilla de diseño inteligente y esto es del instituto de diseño inteligente del Discovery y entonces se llama ATP sin tetasa y entonces van a ver ustedes al interior de la célula y ahí está la membrana entonces uno entra dentro de la célula y ahí están todos los filamentos del del citoesqueleto que se encarga de darle forma a la célula mantenerlo los organelos en su lugar vías de transporte para para distintas organelas de la célula y acá están las mitocondrias que tienen una membrana externa y una interna y cuando miramos adentro y ahora nos vamos a meter adentro de la mitocondria la membrana que se llaman crestas ahí están todos los fosfolípidos y eventualmente ahí están los motorcitos y esos son motorcitos rotativos hechos de una sola proteína que fabrican ATP y ahí los vemos de costado y ahí están fíjense que ahí está el motorcito esa la parte de arriba es la que rota mueve el eje de transmisión y abajo están las secciones donde se fabrica el ATP entonces ahí vienen viajando por la el líquido de la de la mitocondria los componentes del ATP se unen en ese lugar y se fabrica el ATP una maravilla extraordinaria algo tan pequeño tan tan complejo porque también requiere de la de la proteína que viene de la información del ADN este bueno así que y así tenemos muchos ejemplos yo voy a mostrarles dos o tres más y terminamos acá tienen la caminante esta es una proteína que mueve es como un camioncito un tractor que va arrastrando una vesícula llena de proteínas para llevarlas de uno de un lado a otro de la célula ven ahí viene caminando y es un motor que arrastra una carga tremenda de proteínas y la lleva de un lugar a otro hay también complejos reparadores de ADN le dicen el pulpo y son tres juegos de proteínas y ahora se ha descubierto que nuestro ADN se rompe con los rayos ultravioleta cada día se rompe unas pocas veces en el día y ¿cómo estamos vivos todavía? ¿cómo seguimos funcionando? porque está esta maquinita que repara el ADN y tiene estos brazos que agarra el filamento de ADN es muy largo y está roto encuentra el lugar donde está roto une las partes y como que lo suelda y después sigue funcionando como si nada así que fíjense que extraordinario las máquinas que hay voy a saltear esto ahí está la célula viva muy muy compleja en su división acá hay bacterias que se han estudiado para ver cuán complejas son y si pensamos en el cerebro mucho más bueno ¿qué quiere decir todo esto? bueno terminamos con esta cita de Darwin él decía recuerdo bien cuando la la ocasión cuando el pensamiento acerca del ojo me hacía tiritar pero he superado esta etapa del lamento y ahora pequeños detalles insignificantes de estructura a menudo me ponen muy incómodo siempre que miro la pluma de la cola de un pavo real me enfermo así que no sé cómo habrá superado su problema porque se seguía enfermando ¿no? así que bueno fíjense que interesante pero el punto de la cita no es mostrar que Darwin se pudo haber equivocado o no pero es mostrar cómo el cerebro y el pensamiento es capaz de llegar a esta reflexión y todas y todas las demás que podemos tener en nuestro cerebro ¿de dónde surgió eso? ¿cómo es que nosotros nos desarrollamos? porque muchas de esas cosas no se aprenden ya están ahí como cableadas en nuestro cerebro así que realmente algo espectacular y entonces la alternativa lógica y razonable es pensar bueno se necesitó de inteligencia para que aparezcan estas estructuras y el asunto es ahora quién es el diseñador ¿no? este vemos y estas estas características las encontramos en el universo en la estructura del funcionamiento del universo en los seres vivos como estuvimos viendo en la estructura de las proteínas partes que funcionan inclusive se ve todo esto en la en la naturaleza en la ecología etcétera etcétera así que la yo creo que hay muchas evidencias para creer ¿creer en qué? en un creador diseñador ¿no es cierto? este y entonces ¿por qué? ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué tanta gente sigue pensando que la evolución es una buena explicación? este cuando como dice un famoso paleontólogo dice ninguno de los dos axiomas fundamentales de la teoría macroevolutiva uno el concepto de la continuidad de la naturaleza es decir la idea de un continuo de una más simple más compleja más compleja hasta llegar al hombre continuo funcional de todas las formas de vida vinculando todas las especies y en última instancia llegando a una célula primigenia y la creencia dos que todos los diseños adaptativos de la vida resultaron por un proceso al azar ninguno han sido convalidados por un solo descubrimiento empírico de adelanto científico desde 1859 y entonces ¿dónde está la razón? ¿quién tiene la razón? bueno me parece que yo decía evidencias tenemos las evidencias son evidencias científicas ¿y para qué sirven? para creer ¿y quién es el diseñador? y en la Biblia se nos dice Colosenses 1.16 por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo en la tierra visible e invisible todo ha sido creado por medio de él y para él y si no nos alcanza eso Dios mismo dice porque así dice el Señor el que creó los cielos el que formó la tierra que hizo la estableció que la formó para ser habitada yo soy el Señor y no hay ningún otro ¿no? este termino con esta cita yo decía creer ver para creer y ahora podemos decir ahora que creemos ¿para qué? para ver ¿y qué es lo que hay que ver? las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en el futuro que ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ¿no? este termino con esta cita de Elena White Dios es el fundamento de todo toda ciencia verdadera está en armonía con sus obras toda verdadera educación conduce a la obediencia de su gobierno la ciencia descubre nuevas maravillas para nuestra consideración algunas de las cuales hemos estado viendo vuela muy alto explora nuevas profundidades la ignorancia puede buscar apoyar conceptos falsos de Dios apelando a la ciencia pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita derraman luz una sobre la otra y de esta manera somos guiados a adorar al creador y a tener una confianza inteligente en su palabra no es simplemente esa fe mística no es una fe basada en las evidencias que podemos razonar y Dios nos pide que razonemos y creamos en él sí por fe pero una fe basada en estas evidencias y podemos al final agradecer a Dios porque tú formaste mis órganos internos tú me entrejiste en las entrañas de mi madre que esa sea nuestra experiencia de esta noche amén